Hola que tal, yo soy Miguel para Miguel Scars, continuando con este ciclo en proceso de ventas porque es importante escuchar a los que ya lo lograron fíjense yo hablo con mucha gente, hablo con, tengo muchas amistades que están metidos en todo este mundo de los startups emprendedores, entrepreneurs y que, y comparto mucho y a veces es hasta gente con la que con la que he conocido a través de de social media de la social media, y nos hemos ido vinculando y me cuentan sus experiencias porque generalmente cuando tienes determinado nivel esta gente te empieza a tocar la puerta quieren hacer negocios contigo quieren participar de tus experiencias te invitan, tu los invitas cosas por el estilo ¿por qué es importante escuchar a los que ya lo lograron? la conclusión a la que he llegado no necesariamente es un gran descubrimiento ni tampoco he encontrado la novena maravilla del mundo no, 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 esto es algo muy simple esto es muy simple es importante escuchar a los que ya lo lograron y no precisamente a la gente que no no lo ha logrado es muy triste porque la gente que no lo ha logrado todavía está en esa búsqueda y muchos se sacan se sacan el ancho tratando de llegar a algún lado de cubrir una fase pasar a la siguiente fase y la tienen muy dura la tienen muy pesada y les cuesta mucho sin embargo cuando una persona ya lo logró esta persona adquiere esta convicción esta confianza esta sabiduría esta actitud de estar en capacidad de compartir sus conocimientos con terceras personas porque ya descubrió los secretos de cómo llegar ya descubrió cómo se llega a partir de ensayo y error ensayo y error ensayo y error pero lo logró y tiene mucho que ver con taking action con ejecutar con tomar acción es la única forma de llegar y encontrar respuestas es por eso que hay que seguir a la gente que ya lo logró puedo ser yo puedo ser pueden ser terceras personas cualquier persona a la que ustedes confíen vamos quisiera que me siguieran a mí por supuesto pero hay otras personas hay otra gente que la tiene muy clara también y que son gente muy valiosa y que no andan vendiendo vendiendo fruta por ahí tirando cualquiera no 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 gente que gente que la tiene atada yo conozco mucha gente que la tiene atada y están los que bueno han encontrado un gran negocio en la internet yo solamente vendo un producto y bueno mi coaching personal que va muy bien gracias a Dios gracias a España que tengo varios clientes en España pero es importante porque nosotros eh eh seguir una persona que ya lo ha logrado es importante porque hemos descubierto casualmente donde donde está ese kit del asunto ¿no? donde se interrumpe el éxito y donde lamentablemente eh te das la mano con la frustración te vas quedando te vas postergando y llega un momento en que finalmente ya ya no terminas por arribar al destino ¿no? y entonces es por eso que es importante leer un libro escrito con una persona que ya lo logró porque te va a decir cómo es que llegó cuáles son las fases que tuvo que que saltar para para que para poder llegar a la meta yo prefiero hablar con una persona que completó una maratón a hablar con una persona que se quedó en el kilómetro 17 una maratón de 42 puntos y pico en la que completó la maratón de 42 puntos y pico me va a decir Miguel en el kilómetro 19 ya no podía más y me caía e hice esto en el kilómetro 27 me pasó esto y ya no podía más e hice esto y en el 35 me tiraron un un bidón de agua y me lo tomé todo completo y y continué y me caí y esto y lo otro y me levanté entonces me va a poder contar que fue lo que pasó y así llegué al kilómetro 42 puntos y pico que toma una maratón corríganme ustedes cuánto cuánto es lo que toma una maratón 42 y pico creo es importante que ustedes sigan a personas que ya lo lograron que ya tienen esa convicción esa capacidad de decir puta madre de esta forma llegué esto fue lo que tuve que hacer esto fue lo que me tuve que bancar para llegar a determinado este destino vamos ustedes decidan cada uno sabe lo que hace con su vida y sobre todo en términos de entrepreneurship que es a lo que yo me dedico es lo que me hace feliz además este es un hobby para mi ok yo tengo mi trabajo de 9 a 5 y lo respeto mucho que es lo que le da de comer a mi familia pero esto también me produce un dinero adicional que yo lo respeto y y que le doy la bienvenida por supuesto porque además este me da mucha más satisfacción que mi trabajo de 9 a 5 yo soy Miguel para mi dos cars continuando con este ciclo en proceso de ventas ya regreso con otro video adiós chau chau